Seguimos recordando y celebrando al gran Astor Piazzolla a 100 años de su nacimiento y estamos en contacto ya con Alejo Álvarez Herrera, muy buen día, muy buen viernes y con algunas de las actividades vinculadas precisamente con el recuerdo de Astor Piazzolla. Muy buenos días, Vero, para vos y para todos y efectivamente vamos a estar celebrando este centenario del nacimiento de Piazzolla durante todo el año, pero ayer, 11 de marzo, que era propiamente el día de su nacimiento, hubo dos actividades principales. Una de ellas fue en el CSK, donde se dio inicio a un ambicioso ciclo llamado Piazzolla 100, donde el segundo piso fue tomado por una muestra gigantesca en su nombre, Astor Piazzolla, y además se dieron inicio a una serie de actividades y conciertos, entre ellos el concierto de apertura con el sexeto mayor Amelita Baltar, Néstor Marconi, el increíble armonicista Franco Luciani, Pepe Colangelo, y sigue Cucuza Castielo y otros músicos, entre ellos el virtuoso Luis Salinas, con el cual pudimos hablar. De Astor, que para mí fue el último gran creador que tuvimos en el tango, o en la música de Buenos Aires. Entonces, él tenía la virtud, además de ser un compositor y arreglador maravilloso, tocaba el bandoneón como nadie. Entonces, siempre es muy difícil abordar todo lo que él hizo. Yo voy a tocar por primera vez Chiquilín de Gachín, que tuve la dicha y el honor de conocer al Chiquilín. Lo conozco, lo vi hace dos años ahí en Mar del Plata, y estuvimos hablando. Entonces, tocar y cantar ese tema para mí también va a ser una emoción. Él tocó la música para bailar, hizo todo lo que hace un bandoneonista de tango, y después, como una necesidad de él, armó esta revolución que dura hasta ahora, y me parece que es el músico que más se toca su música, el músico argentino que más se toca su música en el mundo. Y todo lo que trae Astor atrás, con sus vivencias, se refleja en su toque, en su composición, en todo.